buenas como le va bien espero que esté yendo bien y bueno ya aprovecho que tenía esta armada esta escena de para juegos que estamos la voy a usar así también me resulta más cómodo porque de hecho yo tengo de este lado tengo este monitor tengo donde estoy monitoreando obs y de este lado tengo el monitor este que es más cuadrado y tengo abierto el navegador en pantalla completa bien y ustedes ven ahí en este momento que también el navegador al completo entonces pueden ver todo completo todo como se ve como estoy viendo yo bien y bueno entonces aclarado eso vamos a hacer el vídeo de hoy me tocaba hacer comentando comentario por lo general comentario yo lo hago los sábados en el directo pero hoy tenía ganas de contestarle a algunas personas y entonces vamos a hacer comentar en el comentario hoy bueno acá matías galvánez que es una persona que con el señor estaba en contacto hace un tiempo se convirtió lo conmigo bueno me comentó me comenta que he perdido el celular así que bueno después voy a contestarle ese vídeo es a este comentario como lo vamos a dejar para último vamos con otros que son un poco más fácil de responder bien bueno aquí es mismo te a galvánez me dice bueno me robaron cel pero estuve buscando y creo que armando una pc bueno en el beta game me comenta en el qué y cuánto gano por hacer estos ensambles me dice podrían hacer presupuestos y decir que cuánto cuánto sería el precio más los mil pesos por ensamble bueno a lo que yo le contesto eso lo aclaró eso lo aclaró en los ensambles eso es lo raro bien y beta me dice bueno quizás la gente es retrasada y listo y mi regla si juegan fifa fortnite y tienen el pelo rapado por los costados al aléjate lentamente y después corre bien a yo le le dice aléjate bien alegar un alegato es algo que hace un es como un man es como una especie de discurso que hace un que hace un un abogado eso es un alegato una legate pero bueno supongo que habrá quedado poner aléjate beta gaming matías galván es de contesta beta gaming yo jugué pero después en un i3 41 74 ya de ram de 3 gráficas integrados y el pez me va al 14 17 yo dije fifa bien y entonces ahí es cuando en este caso le contestó a ti matías a qué se refirió beta no pero se refirió a que se juegan fifa fortnite y tienen el pelo rapado se refiere al pipero básicamente o sea seamos al caso es un jugador o que es una ocasión jugadora ocasional que juega a juegos de moda como serían fortnite y fifa ya peces son otro cantar porque de hecho de pez por más que también es un juego de fútbol es un juego que no es considerado un juego de a ver no se considera un juego super reconocido tampoco y no es un juego de un juego tiene su público tiene un público cautivo pero no es un juego de moda bien pues nunca lo fue bien desde por empezar por su habilidad que es una jugadora mucho más mucho mucho más simulación y no tan arcade como el fifa bien ya puedes empezar ya de por sí es un juego no es lo mismo bien si fue la pese es un juego que lo juegan más un público mucho a día de hoy y hace mucho tiempo es un público mucho más de nicho pese en el marco el fifa en tiene marco es un juego mucho más mainstream mucho más que lo juega todo el mundo hay buenos jugadores y malos jugadores hay seis jugadores que son gamers en serio que juegan y juegan a fifa pero la mayoría del público gran parte del público de fifa es un público casual y a eso es lo que se refiere a beta bien bueno feliz pero no me dice en gran vídeo en gracias felipe gracias felipe y yo no dan al medio me pregunta y si me gustaría con un ensamble contigo cuando con una ram y un presupuesto 15.000 para abajo bien vengo recomendado de un amigo de la cual hiciste un ensamble bien bueno yo le dije básicamente es que me habla por directo bien porque ahora ya expliqué el otro vez que ahora youtube te permite hacer te permite hacer a hacer chat muy bien con otros usuarios chatear con otros usuarios de de youtube bien yo te mandé la invitación y ya está estamos conectados bien entonces para mí me pareció mucho más fácil por el hecho de que bueno si tú estás comentando en un vídeo mío es porque tenéis una cuenta de youtube básicamente la única forma que tenemos entonces es tan fácil como ir al enlace y puesto el amigo bien mientras estás usando mientras que estás en otra cosa y se aplica también el celular también la aplicación celular también funciona bueno beta bien me dice beta gaming me contesta la pregunta bien el mejor monitor 1080p en uruguay dice de hecho mi monitor es a 65 Hz y entonces a respecto a 75 Hz bien eso es por lo que yo dije en el vídeo que yo bien yo había entendido que él jugaba a 75 Hz en movimientos de 60 o algo así pero realmente fue el que yo entendí mal bien ahora kevin sasha en este ya esto es un comentario mío de hecho bueno el emulador retro en el vídeo este emulador retros en 16 novenos o en 16 novenos o en 4 tercios que me dice este es el nuevo contenido al que te referías al que te referís y es muy interesante entretenido aprender cosas o te informas incluso viendo un videojuego a la vez bien eso es una idea si eso es lo que se me ocurrió la otra idea bien de ir hablando aunque yo siempre que hago lo mismo siempre que me pongo a jugar hago lo mismo entonces o sea yo siempre que hago un gameplay o comentado y otra vez se dio la casualidad de que ahora me está pasando que estoy comentando cosas que no necesariamente tienen que ver con el videojuego bien y eso es algo que bueno tal yo lo he visto en otros lados también que lo hacen algo parecido es algo parecido que es pero en realidad lo que hacen que yo tipo como hardware 360 o algo así es que ponen un gameplay de fondo y ellos se hablan de arriba ponen la locución arriba bien pero o sea ni siquiera aparecen ellos yo lo hago a mi manera al mismo tiempo que estoy haciendo al mismo tiempo estoy hablando estoy jugando eso es a mi manera y aparezco en un recuadro al costado bien acá con este bueno este vídeo fue el que dio pie para que yo pusiera este no también básicamente yo últimamente estoy sacando bastante de los mismos de los comentarios de los vídeos y de las discusiones que tengo de las charlas que tenemos acá también estoy sacando bastante vídeos también no está bueno porque al fin y acabo yo ya es bueno ok yo tuve una cosa acá yo sé que alguien yo sé que alguien le interesa saber eso bien y bueno acá tenemos una pequeña discusión acerca de lo que era el juego que yo soy yo y eso estaba interesante pero al fin y acabo se terminó no bien y acá tabú hernández me dice buen vídeo haz una serie de este de este juego si la idea es que voy a hacer es alguna serie ese juego bien la idea era que por lo menos estoy hablando entre los que estábamos en el chat grupal bien estamos hay un chat o sea los que hace yo como siempre voy a dejar en este en el enlace este vídeo voy a dejar en la invitación para quien quiera comunicarse conmigo y yo los voy a les voy a los traigo al chat grupal que tenemos entre todos los que entre todos ahí yo aviso en los vídeos y ahí yo propuse la idea de que hacer un gameplay hacer gameplays en este caso de juegos bien pero le diría es que uno juegue y el otro el otro vayan a ir hablando mientras o sea como una especie de charla empezar una situación mientras jugamos no pero realmente eso quedó miedo la nada porque aguante que misa ya me dice aguante el 2 bien porque seguramente jugó al 2 y yo le dije tengo toda la saga original los cinco juegos salieron todos para en que lo obvio era empezar por cero creo que va para una lista y aquí está un enlace donde yo les mostré no está muy lento muy muy lento también este mirando box bien y aquí ven que yo tengo tengo separado tengo la saga completa el 12 el 3 el código verónica y el 0 bien procesos de adhesión es para él para que no todos estos son las versiones para la línea y ésta seguramente va a ser la lista hagamos que voy a que pretendo hacer no voy a empezar seguramente con el 0 pues no sé si hacer una lista con todos o ir haciendo de a poco capaz que lo que me gustaría más que nada sería tipo empezar a partir de semana que viene no empezar a jugar no sé vamos a empezar con él con el 1 después un día por medio el no sé hacer nuevo el 0 y hacer ir haciendo un par de listas con todos los juegos y como es como en este vídeo particularmente y hablando arriba un poco de mi historia con el juego y un poquito más de unas cosas más también en una parte de unos estrellas técnicos que yo voy viendo por eso además o sea yo miro un videojuego como el vídeo punto de vista del espectador como la persona que gusta videojuegos y además como también me gusta mirar un poquito desde atrás bien de cómo están hechos los juegos y cómo funcionan los motores y tipo de cosas me interesa tipo cosas y son datos que yo considero que ustedes le pueden llegar a gustar a ustedes le pueden llegar a interesar conocer un poquito cómo funcionan las cosas por detrás bien bueno bueno hoy voy a contestar esto nada más y ya vamos a contestar ese primero los otros se voy a dejar para último bien vamos a ir explicando un poquito esto bien acá matías abril al mes que ya me ha dicho de atrás que no tenían celular me anda buscando esto gabinete tc army voy a buscar el tc army está ahí preparado con laterales transparentes dos culos frontales con led más cooler trasero más usb más usb más audio frontal bueno fuente de vejía 400 watts modder msi gigabyte a 320 procesador ryzen 5 2400 de cuatro hilos de ocho hilos y cuatro núcleos memoria 8 gb de r4 supongo que sería un dual channel en este caso lo mejor para este caso sería un dual channel pero bueno disco western digital de un trabajo y gráficos integrados con eso eso esto básicamente ya esta parte de acá ya está en el empezador no está en otro lado bien yo le respondí creí que es yo capaz que me pasé un poquito de la pasión punto de la mierda pero ahora vamos a explicar porque creí que se había entendido eso en el vídeo no uso ni recomiendo caminete gamers y como hago ensambles por gusto nada más no voy a hacer un ensamble con ese gabinete de mierda si aceptas cambiar el gabinete por adiocente te contesto mejor bien y este este se hay que poner enlace para este es el gabinete este es este es un gabinete de mierda bien es que me dijeron que seguiremos de mejor respiración pero tranqui acepto quedarme por lo cual cuánto saldría y cuál es el gabinete y cuál es un gabinete bueno nos vamos a ver ese abierto porque sigo que para mí seguramente es una mierda bien si es este que yo veo yo lo único que iba acá son dos fotos que está esto tiene toda la pinta toda la pinta de que esto no es una foto real sino que esto es un modelo 3d bien no he encontrado ningún no he encontrado en ningún otra ninguna otra foto de realmente del le vamos a verte sear me 600 vamos a ver si busco voy a buscar si hay alguna información es común que no hay nada no hay nada saliendo de acá de uruguay no hay más nada de es como que no existiera ese gabinete esto es o el x uruguay no o el x uruguay san carlos uruguay ya saliendo de acá es como que no hay nada es como que no sé no 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 sé es como que es una marca como una marca montada no no sé también acá creo que lo único que es acá es esto este no es de uruguay este no es de uruguay pero tampoco debe ser muy lejos de este debe ser y no 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 pero no es el mismo gabinete tampoco no es el mismo no es el mismo gabinete tampoco es raro porque no es o sea no es el mismo gabinete destacar no es como que es como que esa ese gabinete fuera de uruguay acá no existe no existe es como raro es muy raro bien no sé qué es un gabinete crónico que y ya le digo acá lo único es una foto y esta foto yo tengo me juego de la vida que esto es no es una foto real esto para mí les digo para mí esto es un esto es un 3d más que nada por la iluminación esto de acá bien esto de aquí la iluminación en la realidad no se comporta de esa forma o sea no no vas a encontrar un una luz que se parta justo al medio que una línea así exacta no y esto ya le digo y bueno esto los cañines esto esto tiene la pinta que es un montaje 3d no hay forma de no hay nada saliendo de acá no hay nada bien en este caso particularmente me dice que claro los fans y este tipo de cosas me dice que son los 3 fans que vienen son opcionales o sea que estamos hablando de que si este monitor este gabinete vale 35 dólares como que está acá bien si lo querés con los 3 gabinetes hay que comprarlos aparte que si te van otros no sé 20 dólares te van porque son gabinetes de 2 centímetros bien entonces ya estamos hablando de un gabinete de 40 dólares o menos si lo que es como vos querés como todos los con todos los fans estamos hablando de 40 45 dólares más o menos bien por un gabinete de una marca que no conozco que no tengo y no hay ninguna referencia fuera de uruguay de hecho todo uruguay o sea lo único que encontrarse referencias en todo uruguay en mercado libre en o el x y nada más y son todos o sea seguramente son todas publicadas por pot y en su tas publicaciones de todos o de entenderse como que es rarísimo eso entonces yo busqué algunos algunos gabinetes de un precio similar bien y que tuvieran una buena calidad esto sería el primero esto sería uno de los este sería el primero que sería un un jugar spike son un gabinete chiquito sí chiquito bastante sencillito no es tan caro creo que está en 45 dólares una cosa así pero es un es un buen gabinete es algo económico de línea económica del de jugar pero como vemos tiene un manejo de cables bastante decente sencillito pero tiene y tiene bastante sobria dentro de todo no y está bien en el refrigerado estamos hablando que él dijo que ya había en refrigerado no tiene un vemos tiene adelante atrás y a los laterales bien entonces está bien en refrigerado seamos acaso hay un buen flujo de aire bien en un entero detalle que tiene si es el hecho de que tiene la fuente arriba como iría en un gabinete tradicional y no como la gente gamer pero en ese caso en este caso en ese caso la solución más sencilla es esto de aquí poner aquí él o sea la fuente la fuente va a tirar el agua el aire caliente para abajo bien y en ese caso lo que se hace es que se pone este ventilador para que tire el aire para afuera y entonces baja para abajo o sea esto este aire caliente caliente baja y con esto lo que se hago para afuera bien eso sería la forma que se arregla en este tipo de gabinetes no lo normal sería que esta fuente estuviera acá abajo y que el aire lo tirara por abajo bien pero en este caso funciona esta forma baja para acá y este aire este lo saca para afuera bien entonces la ventilación está dicha de la forma correcta otro modelito también queda listo interesante y también vale más o menos lo mismo en este caso en sede de remedios este lo vi en un mercado libre por un par de iguales pero este particularmente está en el importador está valiendo más o menos unos 40 dólares también un poquito más creo que 22 una vez así y es un cooler master un master box e500 si nos digamos es un gabinete bastante sencillito pero funcional es una marca bastante buena dentro de todo a nivel estético es una estrategia muy sobria que es lo que a mí me interesa bien no es un gabinete recontrallamativo bien lo mismo tiene la bahía arriba pero tenemos respiración a ambos costados bien y en un sistema tranca bastante necesito bueno aquí tenemos atrás adelante y en los laterales tenemos sociedad está bien refrigerados en este caso no trae uno solo bueno en este caso también sólo para conseguir los otros pero estamos hablando de que es un gabinete económico estamos hablando económico pero que es bastante eficiente ya no sea bastante sencillito pero funciona bien otra vez también yo también he visto era el el smarter de deepcool que estés en más económico los que vino acá este quiero que están en torno a 35 de las más o menos algo así los estamos están un poco no sé que lo mismo incluso que el desean bien es de marca deepcool en este caso tiene es también me gustó porque me recuerda mucho al al cual m200 muy muy parecido bien también manejo de cables para atrás la fuente arriba como bien normalmente lo mismo tiene refrigación atrás adelante y en los laterales bien o sea que esto tiene un buen flujo de aires bien seamos al caso bien para ensambles económicos vamos a ver si para probar ensambles no económicos para ensambles sencillos o sea que si no es un ensamble que va a llevar un una refrigeración por agua ni cosas ni con ninguna cosa rara estos son son diseños sencillos y buenos bien esto está en torno a 35 veces 35 creo que está 38 o algo así 38 dólares más o menos y es un gabinete bastante bueno a mí por lo menos a mí me gusta el diseño y yo lo vi este gabinete yo lo tuve en frente mío lo usé lo revisé y es bueno me gusta mucho de hecho seguramente yo me compro uno en el momento que yo me vaya a armar una persona para mí voy a tener seguramente un gabinete de éstos bien un gabinete esto o alguna parecida o este o un cubo vemos que incluso soportar en la torre bien en este caso tiene una torre de refrigeración para aire no más pero está bien y como vemos lo que es él el diseño de o sea el sistema de cables queda bien dentro de todo queda bastante pero dijo nos queda bastante limpia no si es un sencillo pero yo le digo yo está buscando algo de un precio similar y en este caso está buscando algo de un precio similar más o menos y que yo considera que fue más funcional y no ya le digo para mí esto es estética nada más porque he dicho no hay nada es una sola foto y de hecho hay dos fotos y la misma y yo le digo esto para mí no es una foto para esto para mí es un y alguien que hizo un 3d lo puso acá nada más no hay fotos reales no hay no encontré nada ninguna persona haciéndole una revivión nada entonces como que no sé no me no 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 me convence no me convence para nada me parece un gabinete de mierda como lo dije bien y bueno era eso más o menos que tenía que contarles encima no después el resto tengo que el resto de los componentes tengo que buscar cuánto cuánto me saldría más o menos en realidad porque esto es un raíz en raíz en cada detalle es que tengo que averiguar quién trae raíz en la que tiene que traer raíz en el agua y dónde pongo en un buen en qué fabricante pongo ser un precio creo que en un icon un icon creo que trae no recuerdo buscar raíz en sí un icon que tendría que ser algo así más no 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 Si, esto, tendría que Acá, tendría que buscar acá En Unicom, que es, este es el importador Bien Ahí es el importador, ahí tendría que buscarlo Y eso, pero eso te contesto Eso capaz que te contesto, más fácil te contesto en un video completo ¿No? Explicándote ahí por qué era Pero quería explicarte por eso, por qué no me gustaba Si el gabinete, ¿no? Porque ya le digo, primero que nada Me parece un gabinete de mierda porque primero Es pura estética, puro diseño No veo, no le veo funcionalidad Primero que nada y después, no hay Información ninguna, no existe ninguna información Saliendo de Uruguay no existe nada O sea, no sé ni quién es MS Army, no, TS Army Es una marca que no conozco, no tiene De ningún lado, buscás No hay nada por ningún lado, ¿no? Es como que Es raro, es raro, es raro Es raro Bueno, y ahora sí Nos vamos yendo, ahora sí, hasta luego